Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy es jueves, eso que quiere decir que la huella del crimen prepara su especial. Hoy los sucesos ocurren en los colegios. Y para ir haciendo boca vamos a arrancar contándoles cómo se las gastan los hijos de la élite. El bullying en los colegios más caros de España. Me da pereza hasta desearte la muerte. Esta es la expresión de uno de los alumnos de uno de los colegios más elitistas de España a otro alumno al que estaba acosando. Esto para ir haciendo boca. Pagar 1.500 euros al mes que se dice pronto no libra a nadie de sufrir acoso. Un nuevo caso denunciado esta semana ha vuelto a poner en la diana estos exclusivos colegios de las afueras de Madrid. Y les hablamos de la realidad del bullying en los colegios en general. Les hablamos de las cifras, agárrense los machos porque ya les digo yo que asustan. El 9,5% del alumnado indica que sí ha padecido acoso frente al 90,5% que no lo sufre. Además un 9,20% ha sido víctima de ciberacoso. Y arden los chats de los profesores. Entre las explicaciones que dan o las exclamaciones que ofrecen está que no pueden más. Que los alumnos parece ser que lo saben todo o esto naturalmente es lo que ellos se creen. Y los profesores se quejan, se lamentan enormemente de que los alumnos tampoco permiten que se les sancione, se les recrimine, se les oriente, se les aconseje. Vamos, una panda de tiranos, de padre y muy señor mío. Se extiende la profunda desmotivación por los efectos de la ley CELA. En mi centro hemos dado el título de la ESO a estudiantes con cuatro suspensos. Dicen algunos de los profesores que participan en este chat tremendo donde los profesores subrayan que los alumnos no quieren ser corregidos. Les hablamos de las falsas acusaciones a profesores. Están aumentando alarmantemente, tanto por parte de los alumnos como por parte de los padres. Las falsas acusaciones provienen tantos de unos como otros. Y fíjense, dos de cada diez acusaciones a los profesores se demuestra que son mentira. Los casos que recibe el defensor cada vez son más complejos porque aumenta el ciberacoso y también las agresiones físicas. Hoy también les vamos a compartir con todos ustedes el audio de una profesora a su alumna que ya les digo que no tiene desperdicio. El audio está en la otra orilla de esta denuncia porque el comportamiento de la profesora es absolutamente lamentable. Ya verán cuando escuchen el audio les contamos otra historia. Un profesor destrozado por soportar el comportamiento de los alumnos. Los dice que lo quiere dejar, que verdaderamente ya no puede más. Les contamos esta historia. Es la historia de Marc. Marc es un profesor de matemáticas que lleva cinco años como docente en un colegio de Barcelona. No aguanta más. Hasta aquí he llegado. Explica en su cuenta de Twitter que ya les adelanto que es un auténtico lamento. El repunte de las actitudes agresivas y la indisciplina crispan las aulas de los colegios de España. El 94% de los docentes son atendidos por el defensor del profesor y sufren ansiedad y un 8% depresión. O sea, 94% ansiedad. ¡Qué barbaridad! Padres que acosan a profesores. Eres un incompetente. Esto es de los más bonito que dicen los progenitores a los profesores. Los docentes se quejan de las presiones que reciben por parte de las familias para subir la nota de bachillerato de sus hijos. Esto es como se lo estoy contando. Y un padre frenó la iniciativa de un ayuntamiento de Madrid para impartir cursos de igualdad en los colegios públicos. Es una noticia que rescatamos de hace algunos años, pero nos parece que es un asunto de plena vigencia e importancia para los padres que nos están viendo a ellos. Naturalmente nos debemos. El centro escolar San Isidoro no organizó los talleres alegando el deber de neutralidad ideológica de las escuelas. Es el deber de neutralidad ideológica de las escuelas. Lo he repetido para que no quede la más mínima duda. Buenas noches amigos. Esto es La Huella del Crimen. La Huella del Crimen. Y arrancamos, como es habitual, presentando lo más importante del programa, gracias a quienes podemos sacar adelante esta hora y media casi diaria de programa La Huella del Crimen. Es una alegría siempre recibir en el estudio a Gabriel Araujo, hombre sobradamente conocido en Distrito Televisión, el espíritu informático forense. ¿Cómo estás Gabriel? Buenas noches. Buenas noches, María José. Un placer, como siempre. Gracias por la invitación. Bienvenido, querido. Siempre es un placer y una alegría para nosotros, alegría que hago extensiva naturalmente, por contar con Javier Rodrigo. Javier también es un hombre que ustedes reconocen tanto en este programa como en otros de la cadena. Él es licenciado en Ciencias Policiales. Javier Rodrigo, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí viendo el lujo de plantel que tienes hoy en tu mesa, más todavía. ¿Qué tenemos? Este es un programa que no acepta el singular. Siempre el plural. Un honor estar aquí contigo y con vosotros. Muchísimas gracias. Y hoy recibimos por primera vez a Alfredo Alvar. Él es profesor de Historia. Es la primera vez que se sienta en este plato. Y ojalá que no sea la última, que estéis segura que te vamos a sacar mucho partido. ¿Cómo estás? Buenas noches, María José. Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Encantado de estar con vosotros y dispuesto a escuchar la otra parte de la sociedad, de la educación, que nos van a transmitir Javier y Gabriel, a los que quiero escuchar con ansiedad ya. Buenas noches a todos. Pues yo también te quiero escuchar a ti. No, yo tengo poco que decir frente a lo que tienen que decir ellos. No lo creo. Bueno, el bullying probablemente sea uno de los asuntos que más preocupa a los padres, a los familiares de criaturas que nos pueden estar viendo. Alguien podría pensar que si se gasta 1.500 euros en pagar el cole de un chaval o de una chavala, aunque me parece una estupidez como una casa de grande. Un chaval y vale para ella y vale para él. No sigamos alimentando, en fin, estas expresiones tan estúpidas como ridículas. Dicho esto, alguien podría pensarse, ¿verdad?, que de esta manera van a proteger a sus hijos. Pues ya les digo que no. Fíjense. Hace cinco años Diana recibió un regalo inesperado. Era un collar de perlas. Se lo enviaba otra familia en agradecimiento por el apoyo brindado a su hijo víctima de bullying en cualquier instituto. Levantar la voz para defender a un compañero de clase acosado supone un acto de valentía. Pero cuando se estudia en el exclusivo colegio británico de Somosaguas, hay castigos peores que la muerte social en el recreo. Es un ejemplo entre muchísimos otros. Vamos también seguidamente a darles las cifras del bullying en nuestro país. Pero hemos querido arrancar con este caso, Javier. Nos parecía interesante y también se nos antoja que los padres pueden aparentemente estar tranquilos con los colegios de élite. Y verdaderamente creo que este salvajismo que impera en las aulas españolas no diferencia entre colegios elitistas, colegios baratos, colegios públicos. Da igual, ¿no? Por supuesto. El tema del bullying es un tema integral, por decir de alguna forma, está metido en la sociedad. Y aparte que no solamente es de los alumnos, entre alumnos. Pues ojo que hay también bullying de padres a profesores, de los cuales hablaremos a lo largo de hoy. Pero si alguien se piensa que porque estás en un colegio caro, ahí vas a tener un poquito de blindaje a tu hijo, no solamente no es correcto, sino que en algunos casos, como vamos a hablar hoy, es casi hasta perjudicial. Porque vamos a hablar luego de un caso en concreto que pasó en Puzuelo de Alarcón, que pone los pelos de punta. Pues vamos a hacer una rueda de opiniones de la mesa y enseguida vamos a recuperar a Javier Rodrigo con ese caso tremendo en un colegio que nos trae perfectamente documentado. Bueno, ¿qué les voy a contar? Si lo firma Javier Rodrigo, eso está aniquelado. Gabriel, tremendo. Sí, además... Y el ciberacoso, un asunto tan tuyo también. Bueno, claro, yo como perito informático forense, pues lamentablemente, digo lamentablemente, tenemos muchísimos casos desesperados, ¿no? Y luego tenemos un problema también que las tecnológicas no están colaborando lo suficientemente con nosotros cuando realmente encontramos ese autor. ¿Las tecnológicas son? Las tecnológicas son todas las empresas dueñas o propietarias de las redes sociales o los sistemas de mensajería. Ah, de acuerdo. Cuando encontramos el perpetrador de ese mensaje de acoso y encontramos esa IP o ese perfil, luego, como normalmente tenemos que a través del juzgado cursar esa comisión rogatoria para que nos identifique quién es el titular de esa cuenta, nos encontramos con muchas dificultades porque no hay colaboración de las jurisdicciones internacionales. Así que este es realmente el gran problema que tenemos que solucionar, la colaboración internacional cuando vemos casos realmente incluso de inducción al suicidio. Tengo un caso lamentable a través de Telegram de inducción al suicidio y que hemos identificado quién es el perfil y demás y no nos contestan para ver quién es la persona, la identidad que está detrás de ese perfil, ¿no? La verdad es que imagino que tiene que llenar de enorme impotencia a un profesional como Gabriel Araujo entregado naturalmente a pillar a esos malos y me permiten ser un poco naif con el lenguaje y que resulte que en un país soberano como es España no pueda velar por la protección de sus ciudadanos porque de pronto efectivamente esas empresas que ofrecen un servicio y que ganan un dinero a cuando llega el momento de que, oiga, deme explicaciones, ah, no. O sea, yo el dinerito sí, pero explicaciones no doy. Oiga, pues al carajo. Y la paradoja, María José, es que estamos hablando de identidades de compañeros cuando son menores, o sea, del compañerito o compañera que tiene al lado. Es decir, que tenemos que pedir internacionalmente la identidad del compañero o compañera, de la víctima, ¿no? Esta es la paradoja, ¿no? Que tenemos que salir fuera de España para que se identifique el compañero de pupitre, ¿no? O sea, piénsenlo. O sea, hay que hacer una propuesta internacional simplemente para el chaval de al lado, que es de Leganés. Bueno, en fin, de Leganés o de Buyuyos del Condado, que a fin de cuentas nos da lo mismo, pero qué paradoja, ¿no? Sí, y lo que digo, tendríamos, por eso yo me alegré bastante cuando esta polémica hace unas semanas atrás, cuando el juez Santiago Pedraz, pues, ordenó temporalmente cerrar Telegram. Digo, digo que me alegré, porque, digo, por fin un juez se planta, dice, oye, no me contestas, pues te voy a cerrar aquí, esta red social, hasta que no me contestes esta comisión relatoria. Luego es cierto que, bueno, reculó en 0,0. Efectivamente, porque, bueno, hubo mucha presión ciudadana y eso. Pero, bueno, yo, fue algo agridulce de nuestro punto de vista, ¿verdad? Hombre, por una parte, efectivamente, cuando me enteré de la noticia, naturalmente, no lo valoré como lo está valorando en estos momentos Gabriel Araujo, que en ese sentido lo hubiera apoyado, pero, naturalmente, cortar un medio de comunicación, bueno, ya la que nos faltaba para la situación política que estamos viviendo en este país, que, en fin, esto tiene unas trazas de dictadura de Padre Monseñor Mío. Y si encima ahora sí llega un juez y dice, venga, se acabó. Y, además, depresita, depresita, que esto no es una cursión. Venga, que se cierre y se cierra en dos horas. En fin, tremendo. Pero, bueno, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Pues, bueno, pues detrás de esa noticia, pues también podía estar la exigencia de que estas empresas, porque es que rindan cuentas, es que parece lógico. Si quieren el dinerito, pues también tienen... O sea, queremos los cargos, pero no queremos las cargas. Todo el rato igual, ¿eh? Qué fuerte. El profesor de Historia, le veo a sentir con la cabeza. Estoy... Alfredo. En fin, yo querría que nuestros televidentes durmieran bien esta noche. Ah, pues con la huella del crimen, no, ¿eh? Ya, ya, ya. Querría romper una pequeña lanza con algo positivo. Pero, claro, cuando uno se dedica al ciberacoso, es que tiene que ser horroroso lo que se ve, claro. Y cuando uno es inspector de policía, pues tres cuartos de lo mismo. En fin, en España tenemos 240.000 profesores de secundaria y otros tantos, 200 y pico mil profesores de primaria. Es medio millón de profesores. Puede que, debido a las reformas educativas que arrancaron de tiempos de Maraval, Ruhalcabal, Aloxe, etc. Es que llevamos ya muchas décadas con reformas educativas en donde se han ido bajando los niveles de conocimiento, el mérito, la virtud y demás. Bueno, en fin, pues aún a pesar de todo, puede que haya profesores de primaria y de secundaria, en fin, que merezcan mucho la pena. Yo tengo la inmensa fortuna de tener, A, una hija de 11 años ahora mismo, B, de no encontrar nada en el colegio al que la niña va que me haga sospechar nada malo. Es un colegio, en fin, de estos... Que está bien. Que está muy bien. O sea, yo soy feliz por la felicidad que me transmite mi hija. Qué bueno, qué bueno. Y sus amigas, y sus amigas. Y si pudiera, diría qué colegio es, es que no sé si se puede decir entonces porque es propaganda, ¿no? Bueno. Ah, pues decir lo que... Igual que decimos lo malo, decimos lo malo. De acuerdo, es el CEU. El CEU da una educación integral, que se llama así, a los niños. Y les enseña los mismos valores que les enseña inglés, que les enseña matemáticas, que les enseña de todo, ¿no? Yo no tengo ninguna queja. Ninguna, ninguna. Y todos sus profesores me parecen encantadores, bien formados y todo esto, ¿no? Por lo tanto, aún podemos dormir por la noche algunos, un poquito. Bien es verdad, bien es verdad que también, es que son obligaciones que tenemos todos, ¿no? En ese colegio dan cursos de ciberacorso y de utilización de redes a niños de 8, 9, 10 años. No, no, es que esto es así. Y por cierto, en la legislación española sobre educación se ha quitado una cuestión, digamos, cualitativa esencial, que es el concepto de la autoridad o la autóritas, la autoridad del profesor. Has dado con la madre del cordero. Ha sido una tragedia en el sistema educativo español, en donde no ya los hijos, que si quieres son menores de edad y no tienen juicio de razón todavía, sino los padres, muchos de los cuales son unos perfectos energúmenos porque comieron frío y ahora comen caliente, y que, ¿no? Como dice el dicho este, es cuando la liendre a piojo asciende pica que enciende. Maltratan con una claridad a los profesores que dicen, bueno, pero esto es intolerable, oye, pero tú no, tú estás chalao. Que esta persona está educando, porque él está educado a tu hijo. Pero, claro, te vas a casa y pasa lo que pasa. Luego, Alfredo, lo vamos a ver porque has hecho venir bien, desde luego, un enorme drama, que es la falta de autoridad de los profesores. Se les ha arrebatado de una manera increíble. Los chavales tienen una formación absolutamente lamentable, pero luego vamos a ver cómo son los padres, los que pueden llegar incluso a agredir a un profesor para que le suban la nota. Oiga, si tiene un hijo que es un boniato, usted lo que tiene que hacer es coger al hijo y darle una tunda de palabras. O haberse sentado a leer con ese niño antes. O haberse sentado a leer. O haberle puesto menos televisión. Y menos ordenador. O haberle puesto menos redes sociales. Claro, claro. Haber hablado con el hijo más. Haberle dedicado tiempo. Haber tenido en el hijo un ser humano racional, un homo sapiens. Yo he venido aquí a aprender, de verdad, de profesionales dedicados a otras ramas, las que yo no practico. Y de verdad, que a mí me angustia. A eso venimos todos, te lo aseguro, a aprender cada día. En cualquier caso, naturalmente, todo lo que nuestros telespectadores ven en la huella del crimen, que es terrible, cada día, es un porcentaje afortunadamente minoritario de la sociedad. Esto también lo saben ellos, ¿verdad? Faltaría más de lo contrario, pues apaga y vámonos. Javier, tienes un caso por ahí que me interesa enormemente y dicen que para muestra vale un botón. Yo no relaciono lo que decían Gabriel y Alfredo. Lo primero, el caso que voy a contar ahora, que además es real, es verídico y se puede comprobar, tiene mucho que ver con la soberanía. Porque no solamente te puedes encontrar con que a tu hijo que está acosándole al lado, tienes que pedir permiso a Estados Unidos o Irlanda a una comisión robatoria, que es una locura. Es de risa, o sea, es cómico. Pero es que el caso que voy a contar ahora es más grave, porque además tu hijo en España, pagando dinero en un centro, tiene que depender de la soberanía de un país extranjero. Con lo cual ya apaga, apaga y vámonos. Bueno, esto se remonta a entre septiembre y diciembre del año 2021, en el cual en Pozuelo de Larcón hay un colegio muy famoso, inglés, vamos a dejarlo así, aunque si quieres yo le puedo dar el nombre perfectamente. Aquí damos los nombres, para bien y para mal de todo. Tenemos miedo a nada. El British Council School, al cual no conozco a nadie de ahí, no conozco absolutamente nada, pero es un caso que todavía había de ir colea. Una niña de 13 años tiene bullying, bullying bastante grave de dos chicas, tan es así que ella no quiere decir nada en casa y sus padres se enteran porque en su WhatsApp descubren unos audios tremendos, tremendos. Lo ponen en conocimiento del colegio y el colegio en principio dice que no va a hacer nada porque lo que le exigen los padres es que lo pongan en conocimiento de la Consejería de Educación, lógicamente. Dicen que no lo van a hacer porque no tienen por qué hacerlo, tienen un reglamento interno. Esta chica es tan grave el asunto que lo sacan, lo sacan del colegio y es más, debido a la gravedad, como vive en ese entorno, la cosa se ha disparado y se marcha al extranjero. Una amiga suya queda en el colegio y esa chica, ¿qué ocurre? Que ve que las dos que le habían estado haciendo el bullying se envalentonan. Entonces ella lo pone en conocimiento de los profesores y al enterarse ellas sufre bullying también. Esta chica ha llegado a estar ingresada en un hospital psiquiátrico, con anoresia producida por ese móvil. El caso es que la madre de lo primero va a comisaría de Pozuelo de la Orcón y lo denuncia. Resulta que como es menor de 14 años, la fiscal se inhibe y pasa a servicios sociales. Y la segunda madre lo que hace es que va y lo denuncian vía judicial. Llega a la Consejería de Educación y la Consejería de Educación, te lo voy a leer textualmente, lo que dice el Director General de Educación Concertada Becas y Ayudas al Estudio, un tal no sé quién es, Jorge Lías de la Peña Montes de Oca, respondió al oficio de los padres y responde. Los demás aspectos de la organización y funcionamiento de los centros extranjeros y de la ordenación de sus enseñanzas competen a la administración educativa, ojo, extranjera, que corresponde al país, en este caso al Reino Unido. Con lo cual, ojo al dato, el bullying que se ocurre en España producido por españoles a niñas españolas y que sus padres españoles quieren intentar evitarlo, dependemos de lo que diga la Embajada del Reino Unido. Es una barbaridad, pero a mayores, a mayores porque este caso es tremendo, resulta que se sustancia y acaba en un juzgado. Bien, pues los padres iniciales se archiva porque les llamaron a declarar en varias ocasiones y no se pudo cumplimentar las diligencias previas porque estaban de huelga los funcionarios. Tan es así que ahora los padres están intentando el sobreseguimiento provisional a ver de qué manera lo vuelven a dar de alta. Esto está ocurriendo en España. Y por cierto, Alfredo, si me lo permite María José, yo siempre que he venido a este programa para nada es sensacionalista, no se trata en absoluto, y no te lo digo por ti, lo digo en general para quien nos está viendo, de asustar a nadie, antes al contrario. Hay un problema tremendo en los colegios, pero ojo, eso no quiere decir que España es el tercer país del mundo donde más bullying hay, el tercer país del mundo. Y ojo, en España todos los años mueren siete niños por el bullying. Se suicidan. Ojo a la cifra. Es terrible, este dato es sobrecogedor. Estamos hablando de temas muy serios. Siete niños al año. Sí, además de eso, bueno, yo sí que creo que hay un problema grave en la educación en España desde el punto de vista del informe PISA. O sea, digo, estrictamente académico hay un problema. Luego hay que ver por qué es ese problema académico. Y ahí creo que vendría anudado todas estas cuestiones que estamos hablando. La falta respecto con el tema de la autoridad, los casos de bullying, en fin. Y el sistema educativo que está siendo permanentemente modificado según el perfil ideológico del gobierno de turno. Yo creo que sí que tenemos un problema grave de educación en España porque lo dicen así los datos. El informe PISA, por ejemplo, los alumnos españoles están últimos en la OCDE en cuanto a lo que tiene que ver con competencias. Incluso hay una clara discriminación territorial con respecto a las capacidades que tienen los alumnos. Un alumno, por ejemplo, de Castilla y León, de tercero, pues sabe lo mismo que uno de quinto de Andalucía, por ejemplo. Es una diferencia, no lo digo yo, lo dijo la ministra de Educación en su momento que luego se retractó porque vio que dijo algo realmente muy grave. El informe PISA es demoledor. Efectivamente. Pero demoledor, ¿eh? Demoledor. Bueno, perdona que te he interrumpido, me parece. No, no, no. Sí, pero el caso del bullying en España, además, hay varios estudios sobre él. Hay uno muy bueno de José Sandriano, que es catedrático de la Universidad de Acala de Henares. Pero hay otro que está editado, además, muy recientemente, por la unidad de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es un estudio muy amplio porque es de más de 20.000 consultas. Está en las 17 comunidades autónomas. Hay 265 centros que han participado en él. Además, participa también la Fundación Colacao. Y los números son tremendos. O sea, son tremendos porque en cada dos... Suele haber dos personas acosadas, dos niñas. Aparte, este estudio tiene una connotación que no tiene ningún otro. Y es que habla de las víctimas, habla de los propios acosadores y habla de los testigos. Con lo cual, es esférico. Y claro, las cifras son demoledoras. En cada aula hay un mínimo de dos niños que sufren acoso. En cada dos aulas hay un niño que reconoce que hace acoso. Con lo cual, además, eso está viciado porque hay muchísima gente que no reconoce que está haciendo el mal. Así que a saber hasta dónde podemos llegar. Y luego, más tremendo todavía, es que cinco alumnos reconocen que son testigos de bullying. O sea, que tenemos un problema serio. Digamos lo que digamos. Vamos a seguir hablando de este asunto, Javier. Interesantísimo. Y lo vamos a hacer con nuestros colaboradores. Hacemos un alto en el camino. Pero en mitad de tanto drama, el verano está aquí. Y no quiero ya echar más leña al fuego, pero la pregunta está clara, ¿no? ¿Te gustaría perder unos quiritos de más? Sí. ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. ¿Por qué? Pues porque el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acudi a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, regresamos enseguida, ¿eh? Ni se me muevan, que esto solo ha hecho que empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gustaría perder esos quiritos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. E inevitablemente hemos hecho aquí nuestra propia tertulia fuera de cámara sobre la situación de los más jóvenes en nuestro país, sobre una formación absolutamente deficitaria con independencia de esas otras partes que estamos hablando, que son delito, como es el ciberacoso, como es el bullying, como es la violencia y como es también como los padres naturalmente hacen lo que no tienen que hacer. Vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada, pero tenía la palabra Javier Rodrigo, que efectivamente estaba dando unos datos que a mí me han dejado paralizada y supongo que a ustedes también es sobrecogedor que siete personas, que siete niños se suiciden en España a consecuencia del bullying. Es terrible. Sí, y aparte es bueno advertir también, sobre todo a los padres, para que sean conscientes de por dónde pueden venir los tiros cuando ven a sus hijos. La palabra es evidentemente una forma de hablar. Para que sean un poco conscientes y puedan detectar ese problema que, insisto, no es nada, tiene secuelas a veces de por vida. O sea, el bullying en la infancia, en ciertas edades, puede causar trastornos psicológicos o psiquiátricos de por vida. Entonces, hay un estudio reciente de la Fundación Mutua Madrileña, con la Fundación Aznar, muy buen estudio, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las causas por las que se hacen bullying? Los jóvenes que acusan a los demás. El primero es el aspecto, simplemente por el aspecto que tiene, ya está. O sea, porque no me gusta tu aspecto, ¿vale? Ese es el más importante. Luego está por las cosas que dice o hace, por las cosas que dice o hace, así sin más. Luego hay otra que es, ojo a esto, que es un tema serio, porque huele o porque no te gusta como viste o el aspecto de higiene que tiene. Luego va, directamente después, por la raza, religión o identidad sexual, ¿vale? Que es un tema a eso. Y luego, en última instancia, al final del todo, va el tema de la condición social. O sea, el clasismo. Pero, en última instancia, que podía darse pie a pensar que era, al principio, una de las que mayor porcentaje tiene. Y, obviamente, también se desmitifica el tema de la condición sexual, porque es una de las más bajas. Es decir, la gente que en un momento dado, abiertamente, de que somos sexual o lesbiana, prácticamente por eso ya hay menos moving que hace muchísimos años. Qué curioso. Este informe, no, perdón, es que me iba a referir, cuando antes estabas refiriendo el informe, para mí ese informe de cabecera en cuanto a trabajo, de ser humano, porque es muy bueno. Primero, que es longitudinal, luego hay una comparativa año tras año, que eso es muy bueno para ver si mejoramos o empeoramos. Y, lamentablemente, empeoramos. E, incluso, empeoramos a más cortas edades. Y, luego, en ese informe, realmente hay otros datos muy llamativos, como, por ejemplo, el acoso en grupo es perpetrado mayormente por niñas, en vez de por niños. Nosotros siempre estamos pensando sobre los niños, no son las niñas en grupo quienes perpetran mayor. Y, también, la victimización individual también es con niños, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que situar en contexto todo esto, porque nosotros, cuando éramos pequeños, también hemos sido víctimas de burro y de acoso. Y, también, lo hemos, quien no ha tomado el pelo, pues, a mí me decía el cabezón, por ejemplo, ¿no? El cabezón, el gordito, el tal, ¿no? En fin, los motes. Y, no te digo nada de Sudamérica, que todavía somos muy, todavía, en este tema de poner motes, ¿no? El monoburgo, ya sabemos, ¿no? El cholo, o sea, en fin, que se ponen ese tipo de motes, ¿no? El problema es que ahora se han ampliado esos vectores o esos caminos de acoso con la digitalización, ¿no? Y eso, lo que es peor, da una cierta anonimización a ese acoso, ¿no? Es como que, cuando estabas de atrás, le tirabas, pues, un papelillo al que estaba atrás y no te veía quién era, pues, ahora, con el móvil, es igual e incluso peor todavía, porque se ridiculiza, se pone, como decía Javier, pues, todos estos aspectos físicos y demás. Y, como digo, aquí, realmente, hay una absoluta paridad en cuanto a lo que tiene que ver con la perpetración e incluso la victimización. Aquí no tenemos que hacer distinciones, como decíamos antes, que, bueno, pues, los chicos que son más violentos y tal, que se peleaban, no, no, ahora mismo, ahí se ha logrado paridad, lamentablemente, ¿no? La realidad del bullying en los colegios, las cifras de los niños que acosan en los colegios españoles, familias, centros escolares y profesores llevan ya años trabajando para tratar de concienciar a los alumnos que los abusos a compañeros no se deben tomar como simples chascarrillos, sino que el bullying es un problema que se debe cortar de raíz y denunciar, por favor, al mínimo indicio de posible acoso, algo que las nuevas generaciones tienen grabado a fuego y que, a diferencia de generaciones anteriores, saben a la perfección el procedimiento que se debe seguir para evitar que un compañero sufra las consecuencias de ser el centro de la diana de insultos, menosprecios y agresiones. María Remedios Fernández, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Hola, María Remedios. Encantada, muchísimas gracias por participar hoy. Además, también recordar a nuestros telespectadores que tienes un libro que tiene mucho que ver con el asunto que estamos hablando, ¿por qué no me quieres mamá? El narcisismo materno y sus víctimas. Estamos hablando hoy también, María Remedios, de que también es verdad que los padres son muy responsables de lo que sucede con sus hijos o cómo sus hijos al final se comportan como verdaderos tiranos, ¿no? Yo pondría el acento en los adultos. Estamos culpando a los niños de que son acosadores y nos estamos olvidando de que le estamos dando unas pautas increíblemente egoístas, egocéntricas, narcisistas. Nuestra sociedad cada día es más narcisista y lo estamos pagando con respecto a cómo actúan una vez hechas las denuncias. Ay, María Remedios, se nos ha quedado congelada en la imagen. Vamos a ver si nuestros compañeros, por favor, pueden recuperar. Mientras tanto, yo comento que Reme es una gran amiga y una gran luchadora. Es fabulosa. Hace muchos años, me encanta verla aquí. No sabía, fue una sorpresa verla a Reme. Digo, pues es posible. Este es un gran programa, lo he dicho al principio, gracias a sus colaboradores. ¿Por qué no me escuchas cuando hablo, Gabriel? No, 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 es que sí, de verdad. Pero vamos, Reme, en este aspecto, la verdad que la tarea que está haciendo ella es de Jaén. Entonces, nos hemos conocido profesionalmente, precisamente, en varios de los casos. Y la verdad que la visión que tiene Reme en cuanto a este tema, de verdad que yo he aprendido muchísimo. Porque nosotros los peritos informáticos forenses somos advenedizos, somos nuevos en este tema. Estamos recién llegados con la tecnología y necesitamos profesionales de esta experiencia para aprender y realmente valorar en pleno contexto estos casos. Recuperamos a María Remedios. Hola de nuevo. Estoy oyendo a Gabriel. Hola, Gabriel. Bueno, tienes aquí un gran fan. Sí, total. Yo soy fan de Gabriel. Luis, lo intuía, lo intuía. Dios los cría y ellos se juntan. Para bien, también sucede. ¿Cómo es el caso? Bueno, te habías quedado congeladita ahí, María Remedios, justo en el momento en el que reflexionabas y decías que estamos responsabilizando a los niños cuando verdaderamente la responsabilidad la tienen o la tenemos los adultos. Tanto familias como colegios tienen muchísima responsabilidad en esto porque estamos criando a una generación narcisista creyéndose con unos derechos que nadie les ha dado realmente y estamos haciendo a unos niños bastante psicópatas. Pero, aparte de eso, los profesores no reaccionan bien cuando tengan una denuncia de acoso. Lo único que parece ser que intentan es minimizar y cuestionar a la víctima. Están victimizando continuamente. Yo lo estoy viendo en mis pacientes. Yo no llevo niños, llevo adultos y veo las secuelas que antes estabais comentando. Que dura para toda la vida, que estos traumas duran para toda la vida. Y cuando yo pregunto, ¿hay algo que quiera usted que conste en su historia clínica y que merezca la pena que yo conozca? Y me dicen, sí, que recibí acoso cuando estaba en el colegio. Y se ponen a llorar, y se ponen a llorar. Esto para mí es terrible, el ver cómo esa secuela que nadie ha tratado, y por supuesto que en su tiempo fue minimizada. Que cuando denunciaron en el colegio no les hicieron ningún caso. Claro, esto es tremendo. No solamente es el dolor de tener este acoso, sino además la impotencia de que no te crean. Es una segunda forma de agredir a esa persona, no remedioso. Exactamente, estamos victimizando. Y ya en cuanto a ellos se atreven, porque no se atreve, la gente pequeñina no se atreve por vergüenza, por perurito, por no hacer sufrir a sus padres. Callan, callan. Y cuando ya ha pasado la barrera del silencio y rompen el silencio, lo que se encuentran es que no les hacen caso, que minimizan el asunto, que no toman medidas, porque entre otras cosas el tomar una medida implica que tienen que decir en mi colegio hay acosadores. Y eso es como una lacra, una lacra. Deberían hacer los políticos que se dedican a legislar sobre educación, lo que deberían es primar al colegio donde se denuncie un caso de acoso, que se premie en lugar de castigarse. Así, fíjate, hemos empezado el programa precisamente. Justamente así, este María Remedios es un programa de informaciones, un programa de crónica negra, pero además de informar y además de intentar también entretener, naturalmente tenemos una profunda vocación de servicio. Creemos que desde estas historias que contamos, también intentamos dar ideas, intentamos ayudar a veces con mayor o con menor fortuna a las personas para que intentan prevenir ese suceso. En el caso del acoso en los niños, nos estabas hablando que muchos niños callan, callan para proteger a los padres, me provoca una inmensa ternura. ¿Qué podrías recomendar desde aquí a los padres? Estoy segura de que los niños callan, pero dan señales de alarma. Estoy segura de que si los padres miran profundamente a sus hijos y están pendientes de ellos, van a descubrir algo, aunque los hijos callan. Por favor, ¿qué recomendación harías a los padres que tanto pueden colaborar en la protección de sus hijos? En principio, los niños que son acosados son aislados. Como tal, no se les invita a cumpleaños. Esa es una señal muy clara, que están siendo acosados. Y luego, el que no duerman bien, el que tengan pesadillas y el que dejen de comer también. El que no quieran llevar chuches al colegio, o si las llevan, que no las compartan. Que las devuelvan a casa, que no las saquen de la cartera. También depende de la edad. En la adolescencia es más difícil notarlo. Es más fácil cuando los niños son pequeños, porque enseguida se les nota que no quieren ir al colegio, que les duele la barriga, que se van tristes, que no quieren ir, que no quieren ir al colegio. Pues no piensen que es normal y que el hijo tiene un mal día. Prestenles atención y tiren del ovillo. Porque a lo mejor lo que se encuentran puede salvar la vida adulta de sus hijos. Porque como bien decía María Remedios, hay cosas, hay situaciones, hay circunstancias que se quedan en la psique y en el alma del ser y después le condiciona brutalmente la vida. Fabulosa, María Remedios Fernández. No me extraña que tengas tantos fans. Cuenta con una más a partir de ahora. ¿Por qué no me quieres mamá? El narcisismo materno y sus víctimas. Creo que nuestros telespectadores están viendo la editorial. Yo no y voy a pedir a María Remedios en esta confianza que ya nos une. Que por favor nos la diga, porque considero un libro muy interesante que además recomiendo desde aquí. ¿Nos puedes facilitar la editorial? Que yo desde aquí no veo tres en un burro. Sí, es la editorial Letrame. También está en Amazon, en la Casa del Libro y en todas las librerías se puede solicitar. La verdad es que está teniendo mucho éxito entre los psicólogos y también entre muchas víctimas. Porque desgraciadamente lo mismo que hay víctimas de bullying, también hay víctimas de madres que no deberían llamarse madres. Si queréis algún día hablamos. Sí, sí, no tengas ninguna duda. Tenemos preparado una serie de especiales, la mar de interesantes y desde luego acabas de poner el dedo en la llaga en una absolutamente brutal. Efectivamente, madres que no merecen el apelativo, desde luego. Muchísimas gracias, un abrazo enorme y espero, querida, hasta muy pronto. Muchas gracias a vosotros y adiós a todos. María José y Gabriel. Gracias. Un beso, Rémi. Fabulosa, sí. Es maravillosa. O sea, me gusta, si tenemos tiempo, dos pequeñas reflexiones. Primero, que los protocolos de ser bullying hay uno para cada comunidad autónoma en España. Esto me pregunto yo qué diferencia hay entre un niño acosado de Cataluña y de Valencia para que sean tan disímiles porque no tienen nada que ver con los protocolos. ¿Te das cuenta, Alfredo, que al principio pensabas que esto era muy dramático? Es comicidad todo el rato, ¿no te das cuenta? Venga a echarle comicidad. O sea, el bullying es uno en una comunidad, otro en otra. Un niño sale preparado en Canarias, pero en Santiago de Compostela es diferente. Esto no tiene... Bueno, y ya, claro, ya sé que no es materia de este programa, pero yo aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, ¿y qué pasa cuando te ponen malo en cualquier... ¿y no es tu comunidad? Pero si quieres te lo cuento. O tienes que ir a comprar pastillas. Es de chiste. O sea, lo que se ha hecho con España, de verdad, es, si no fuera porque es trágico, sería cómico. Pero cierta comicidad hay y Gabriel Araujo justamente la estaba subrayando. Sí, y otra cosa también, la otra reflexión. Que yo tengo un caso de, realmente, con el tema de los protocolos, lo que se hace con el acosador directamente es expulsarlo del colegio. Muchas veces sin investigación. Y ahí también hay problemas porque se está instrumentalizando la denuncia del acoso por, no me cae bien, le voy a denunciar falsamente por acoso. Esto está ocurriendo. Yo tengo un caso específico, de hecho, porque me han entregado el móvil de los menores en el sentido de que había una normal relación y han sido dos niñas que, de repente, amigas que se han peleado. ¿Qué ha hecho la amiga agraviada que tal, tal, tal? Pues la ha denunciado por acoso. Y han expulsado a la niña. Entonces, claro, los padres me dicen, oye, ¿qué me ha expulsado a la niña? Esas eran íntimas amigas. De repente, se han enemistado por lo que sea. ¿Denuncias falsas? Efectivamente. No he oído hablar de denuncias falsas en mi vida. Pues yo tengo este caso. A los adultos tampoco, ¿verdad? Yo tengo este caso casado en el cual veíamos perfectamente que era una normal relación y, de repente, lo que pasa con los niños, que se han cruzado los cables por lo que sea. Que sí, que sí. Y esos niños no han utilizado el espejo de príncipes, que son lo que han visto en casa y de los adultos para reproducirlo en sus modos de convivencia. Es que es alucinante. Con lo que a mí me gusta recomendar libros, al hilo de esta expresión de Alfredo, me van a permitir que sume otro trabajo editorial fantástico, que es Espejos de príncipes y avisos a princesas. El autor es nuestro colaborador hoy, Alfredo Álvarez, profesor de Historia, y justamente lo he recordado porque has utilizado la expresión, ¿verdad? Lo tengo en el subconsciente, en los Espejos de Príncipes. Y avisos a princesas, me van a disculpar, pero es que es una belleza. Claro, es que está dedicado al siglo XVI. A la educación en el siglo XVI y en el siglo XVII. Y claro, tiene que salir por lo menos el título bonito. Maravilloso, discúlpenme, pero es que te he escuchado y no podía evitarlo. Nada más, perdón, una cosa, cuando estaba yendo a Remedios, estaba yo pensando que, en fin, el primero que se equivocó en esta vida, naturalmente, bueno, he sido yo en muchas cosas, por supuesto que sí, pero cuando se tiene un hijo, ¿de verdad se piensa que hay que ser padre? ¿Se es consciente de las responsabilidades, obligaciones y demás que todo esto conlleva? Yo supongo que no. Porque, bueno, obviamente, ¿no? Bueno, qué tontería. Y a mí hay una metáfora que utiliza un valenciano, Juan Luis Vives, en un libro delicioso, Los diálogos de la educación, que es el manual pedagógico del siglo XVI. Los diálogos de la educación. Y que él dice que la educación, bueno, que la educación es como el darle forma a una vela, y la forma que le das a la vela te dura ya para toda la vida. Y es que no hay que descubrir los problemas de un adulto que, no, no, es que nuestra infancia es la mochilita que llevamos de toda la vida. O sea, que los padres, que las madres que por su narcisismo maltraten a las hijas, que sepan el favor enorme que les están haciendo de por vida a ellas y a aquellos con las que ellas se casen. Pues efectivamente, María Remedios lo ha sugerido. Creo que Alfredo ha rematado el próximo especial de madres y ya contamos contigo. Arden los chats de profesores. Los alumnos creen que lo saben todo y el problema de todo esto es que no se dejan corregir. Si hemos arrancado con los niños acosados, ahora estamos en una situación absolutamente dramática, que es la pérdida de autoridad del profesor. Vamos, que los niños se toman por el pito del sereno a los profesores, una, porque no son ya una figura de autoridad como fue en otros tiempos, y dos, porque no me pregunten por qué, los tontolabas de los padres, enseguida van a montarle el pollo, si me permitan el término, al profesor, no vaya a ser que el tirano del niñito se le enfade. Los alumnos tienen problemas para leer y entender lo que leen, poca autodisciplina, poca capacidad de esfuerzo, problemas de yoísmo, escaso manejo de frustraciones. Creen que lo saben todo y no aceptan ser corregidos. Bien, he leído un extracto de un chat y todo esto lo dice una profesora. Ojo, eh. Sí, bueno, en relación a este tema, yo creo que el principal problema de todo, como bien decía antes Alfredo, es que se ha perdido el principio de autoridad. Pero se ha perdido el principio de autoridad y no solamente en la escuela, a nivel social. No, no. O sea, tampoco es lo de antes, que tratabas a tus padres de usted, como hacían nuestros abuelos, pero es que el odor, ese colegueo que existe, que yo lo veo en el día a día, pues me hace ver, porque yo, mi verdadera vocación era profesor, que de hecho, como bien sabes, mi carrera de verdad es profesor en lo que estudié en la universidad, pero luego por circunstancias de la vida derivé por otros roteros. Y ahora me encuentro con que... Pues hubieras sido un docente fabuloso. A mí me hubiera gustado tenerte de profe. Viendo, muchas gracias, pero es que tú eres amiga y no te creas tú que... Además, sé que te cago bien, no sé por qué, pero te cago bien. Con lo cual, la percepción está viciada. Pero dicho lo cual, a ver, el problema que existe hoy en día es que hay muchísima gente que no es consciente que ese buenismo con los hijos, hablo a nivel docente, causa un daño terrible no solamente a los demás para aislarles a ellos, sino que es a sus propios hijos. Porque mira, además aquí se está dando una circunstancia con relación a lo que creo que vamos a hablar de ello ahora, que si quieres romper el hielo, que es los ataques, no solamente a los alumnos... Estás haciendo spoiler. Bueno, a los padres. Es lo que se llama el locus externo. El locus externo es una situación psicológica por la cual hay padres que dentro de su entorno tienen serios problemas de convivencia y no lo asumen y su cerebro lo que le hacen es exportarlo. ¿Y cómo se exporta? La culpa es del profesor. No explicas bien, no prestas atención, tienes manía a mi hijo. ¿Por qué? Porque el reconocer que su hijo es producto de su ineficacia como padre, eso le hace sentirse culpable. Y eso hace un daño terrible en las aulas. Qué bueno. Miguel Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Aquí falla el principio de autoridad. ¿Cómo lo viste? Mira, estoy escuchando al anterior que estaba... A Javier Rodrigo. ¿Qué has coincidido con él? Tiene toda la razón del mundo. Yo estudié magisterio, pero como bien sabéis, luego no he ejercido para nada de maestro y me alegro de ello porque yo creo que es mejor ser policía que maestro. Pero bueno, lo tengo en casa. Mi mujer, mi compañera de fatigas, ha estado 40 años en el mismo centro. Y este problema lo hemos vivido en casa. Hemos visto cómo se iba deteriorando, bueno, cómo cambiando la enseñanza. Y el principal problema que tiene ahora yo creo que es la cultura del mínimo esfuerzo. Claro. ¿Por qué? Y esto también han tenido que ver bastantes sectores de los maestros, porque hay un sector progresista que han empezado con los niños a ser colegas, el aula, nada de tarimas, todos sentados en la misma altura, en mesas pequeñitas. Y esto lo han fomentado también muchos de la profesión. El que no estaba con esa línea pues ha permanecido un poquito apartado. Aparte de eso, pues bueno, como consecuencia de eso, si luego tenemos que se van a aprobar todos, todos pasan de curso, pues lógicamente ahí tenemos el problema. Tenemos que volver otra vez al esfuerzo, a premiar a los buenos y a suspender, a catear sin más a los malos. Y como consecuencia de esto viene el segundo problema, que es lo que habíais estado comentando, que es la falta de autoridad de los profesores o de los maestros. ¿Por qué? Porque la han perdido, han perdido esa figura. La han perdido porque ellos han de alguna manera colaborado para esto, pero bueno, también los padres han tenido la culpa un poquito, como bien decís, y de alguna manera ¿cómo se combate esto? Lo primero ya hemos dicho, volviendo a catear sin más, sin miramientos y de esta manera y recuperar un poco la autoridad del maestro. ¿Cómo? Pues yo diría que, hombre, no voy a ser yo el que diga que vuelva el método que me emplearon a mí de niño en la escuela, que me daban un zurriagazo cada vez que no aceptaba dónde estaba la provincia de Soria en un mapa de España, pero te aseguro que a algunos de estos zánganos que hay ahora no les vendría mal ese método. Hombre, dicho sea un poco exagerado, pero no volviendo a aquella época, pero sí de alguna manera que sepan que el que haga que la pague y de alguna manera incluso le volvería a la tarima donde el maestro esté un poquito por encima de los alumnos para que se vea que hay autoridad, que también en eso se va anotando cierto, de alguna manera el estar por encima de otra persona le da cierta superioridad, al menos moral, efectivamente es comunicación no verbal, claro. Efectivamente, es a lo que iba yo y luego pues mira me apuntaba aquí mi compañera de fatigas que las nuevas metodologías también pues bueno me han ayudado pero nunca puede suplir la figura del maestro porque yo de alguna manera creo que antiguamente había un solo maestro y yo creo que daba tanta o tan buena enseñanza como dan ahora que hay ahora un profesor por cada asignatura hay un director hay un jefe de estudios y bueno que está todo muy bien porque tenemos que avanzar pero de alguna manera hay que recuperar un poco la metodología tradicional el encerado el pizarrín con la tiza yo creo que soy un poco antiguo ¿no? No, no estás es muy interesante lo que dices porque además yo lo he vivido un poco sí, perdona perdona dime sí, no, no que parece que hay datos que pueden parecer menores pero la idea del estrado de una cuarta por encima del resto es que es muy importante es fundamental eso es igual que la policía ¿no? si no te hace respetar pues lógicamente no te respetan y eso ya insisto ha tenido bastante que ver también o han tenido que ver un poco los maestros también porque han empezado con el colegueo con los niños y hombre sobre todo el esfuerzo este que decimos que a partir de secundaria porque yo no digo que en infantil posiblemente la frase es típica de la progresía de que hay que divertirse estudiando que no se el estudio no es esfuerzo sino que es diversión yo creo que para la etapa infantil puede valer pero una vez que ya pasas a primaria pues hay que hacerles ver que el esfuerzo o vamos yo no voy a llegar a aquella frase que decía la letra con la sangre entra no pero bueno algún ganso sí que le venía bien Miguel un abrazo enorme muchísimas gracias por acompañarnos ¿quién es el otro que está contigo ahora mismo? pues mira tengo a Javier Rodrigo tengo a Gabriel Araujo y tengo Alfredo Álvarez que es profesor de historia se ha estrenado con nosotros y yo estoy aquí seduciéndole para que vuelva más bueno pues nada bienvenido gracias y al resto pues buenas noches y que lo paséis bien muchas gracias un abrazo enorme ¿verdad? esto del colegueo ¿verdad? que manía con ser amigos los hijos necesitan padres los amigos ya se lo buscan en la calle ustedes sabían que en el intestino están alojados una estructura que fabrica y almacena ojo el 80% de nuestras defensas lo sabían y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo sin violín y megaflora es un complemento a base de insulina probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal del sistema nervioso e inmunitario y también ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga puedes encontrar sin violín y megaflora en tu tienda habitual en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es bueno también llamando al teléfono 91 446 0000 sin violín y megaflora de Mundo Natural acompáñenos en la recta final del programa de Mundo Natural de Mundo Natural de Mundo Natural La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Le cuesta mantener la pintura de su coche sin arañazos? Un descuido con el carro de la compra o al meter la llave puede salirnos muy caro. Le presentamos Platinum 20 Seconds, el reparaarañazos profesional que hace su trabajo en tan solo unos segundos. Todo lo que necesitan para que su coche quede como nuevo es su esponja especial y la maravillosa pasta Platinum. Con esto, solo tiene que frotar el arañazo y en menos de 20 segundos los rasguños que haya sufrido en esa zona desaparecen completamente, dejando el coche como nuevo. Es realmente fantástico. Les garantizamos que no hay ningún producto en el mundo que pueda hacerle competencia a Platinum 20 Seconds. Estoy seguro de que se están preguntando cómo funciona. Un coche se pinta poniendo diferentes capas de pintura que están separadas por muy poca distancia. Cuando le aplicamos Platinum 20 Seconds con su esponja especial, las partículas de las diferentes capas se esparcen y la pasta especial las vuelve a unir sin que se pierda el color original mientras pulimos con la esponja. La pintura queda homogénea de nuevo y el arañazo desaparecerá. Y como mucho, en 20 segundos de tiempo, el arañazo habrá desaparecido y su coche quedará como nuevo. Con Platinum 20 Seconds conseguirá eliminar todos los arañazos de su coche en un tiempo récord. Recibirá su Platinum 20 Seconds con una cantidad suficiente como para arreglar más de 100 arañazos en el coche o en la moto que funciona en cualquier tipo de pintura y color. Con su pedido también recibirá la esponja especial que le garantizará los mejores resultados. Todo esto por el inigualable precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Todas las personas que realicen su pedido en los próximos 5 minutos recibirán un segundo set de Platinum 20 Seconds completamente gratis. Dese prisa en hacer su llamada porque esta oferta es exclusiva para la televisión. No pierda más tiempo y llame ya. ¡Gracias! 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 Y continuamos con Gabriel Araujo, con Javier Rodrigo y con Alfredo Álvarez, que no me preguntes por qué. Pues yo allá sé por qué lo de Álvarez. Bueno, porque lo de Álvarez. Por la enciclopedia Álvarez. Claro, claro, claro. Bien traída, bien traída. Creías tú, por la enciclopedia Álvarez. Bien traída. Porque Miguel Sánchez antes hablaba de esos tiempos que seguro que hay personas que nos ven y lo recuerdan, ¿no? Que había un solo profesor, ¿verdad? Impartiendo todas las materias. Bueno, pues yo creo que era la época de la enciclopedia Álvarez, que era una enciclopedia en la que era un compendio de todo el conocimiento. No, me he equivocado. No, eso, claro, era unos años antes, ¿no? Bueno, uno de los problemas del sistema educativo español, desde mi punto de vista, y a lo mejor me equivoco, pero como está tan mal, pues se ve que todo ha ido mal, empezó ya con un ministro antes de la muerte de Franco, que era Villar Palasí, en donde se acabó con el bachillerato, en el que en primero de bachillerato, a los críos de 10, 11 años, les daban clases licenciados. Y de ahí, hasta el final del bachillerato, eran licenciados los que daban clase. Y empezaron las reformas educativas, y empezaron a dar clase maestros, en vez de licenciados, a alumnos hasta, creo que eran los 14 o los 15 años. Cuando las asignaturas las daban licenciados, eran licenciados en filosofía y letras, los que daban las clases de lengua, literatura, historia y geografía, y licenciados en matemáticas, o lo que fueran los que daban matemáticas, o física, o lo que es. Y sin embargo, después, cuando se juntaron las asignaturas, o sea, cuando empezaron los maestros a dar clase, si mal no recuerdo, y si me equivoco, pido disculpas, empezaron a dar los mismos profesores diversas asignaturas, digamos que por ramas. Y eso ha sido un problema del... Pero claro, también ahora hay muchos más millones de estudiantes que entonces, y así sucesivamente. Las falsas acusaciones a profesores aumentan, y lo hacen tanto como les anticipábamos en el sumario del programa, tanto por parte de los alumnos como por parte de los padres. Suben los casos, fíjense, que tienen que ver con la digitalización. Es decir, ver acoso al profesor, la suplantación de identidad en redes sociales para ridiculizarlo, el envío de amenazas o presión para subir las notas. El aumento e intensidad de los casos de violencia física también es preocupante. Un 7% de las denuncias tiene que ver con agresiones. El defensor del profesor advierte del uso de armas blancas, blancas por parte de algunos alumnos. Alfredo Álvaro. Bueno, no lo sé. Yo es que en este momento, mientras estaba... De verdad, que lo de las redes sociales y de la digitalización y todo eso puede que esté muy bien, pero no está bien del todo. Hay un libro espectacular de un filósofo italiano, Sartori, que se llama Homo Videns, y es el Homo Videns por contraposición al hombre que lee. Entonces, el chaval, la persona que está acostumbrada tan solo a ver y no a leer, es una persona que está acostumbrada a no fijar la atención en nada. Y esto es uno de los problemas también de los chavales hoy en día, que es la falta de concentración. Porque pueden estar en 16 cosas a la vez sin saber priorizar qué es lo importante. Sin embargo, cuando te estás leyendo un libro, sabes qué es lo importante, qué es lo que te estás leyendo. Y tu imaginación te transporta después en función de tu experiencia y de lo que has leído. Es muy importante ser un Homo Legens frente a un Homo Videns. Pues ya que hoy... No sé si me he salido de mal. No, no, perfectamente porque además hoy que estamos tirando de bibliografía y además muy interesante, pues para trabajar la atención, pocas cosas más importantes que leer un libro. Pero fuera ordenador, fuera móvil, fuera notificaciones, hay que concentrarse. La gente ha dejado de concentrarse en la lectura de un libro y no te ha sido del tema, Alfredo, porque hoy estamos hablando de los sucesos en los colegios y naturalmente detrás de todo esto también están determinados hábitos que parece ser han pasado de moda. Bueno, han pasado de moda, entre comillas. Yo con lo que decía Alfredo, yo creo que hay que ir un poquito más allá. No es un problema que se haya desprestigiado la propia docencia a lo largo de los años. De hecho, se tiene a nivel político como un arma. En el momento en que viene la progresía, evidentemente, tienen una forma de verlo totalmente diferente y cuando cambia de gobierno lo cambian automáticamente. Es decir, la educación tendría que ser un pacto de Estado que nadie se lo plantea, entre otras cosas, porque sirve para alinear y sobre todo a la juventud. Pero bueno, vivimos en un país en el que en otras cosas el dar un piropo a una mujer está penalizado y puede tener problemas serios penales y sin embargo acoso a los niños que puede dar lugar a suicidios está en el aire. Eso es lo que está pasando en este país hoy por hoy y hay que reconocerlo. O sea, cosas que son terribles. En relación a lo que estamos hablando de este caso, efectivamente hay un estudio de AMPE, que es un sindicato independiente de docencia, que hizo un estudio, creó la figura del defensor del profesor y recibió en un solo año 2.000 quejas. Ojo que está sesgado porque en principio solamente acuden los que son de su propio sindicato. Bueno, pues de esas 2.000 los estudios que han hecho son aterradores. Es decir, el 13% de ellos tenían depresión profunda, un 80% tenían ansiedad y un 6% habían recibido ataques físicos. Algunos incluso con arma blanca. O sea, es una cosa que pone a uno los pelos de punta. Pero lo peor de eso es que muchos se quejan que no tenían ningún protocolo ni sabían cómo decirles ni el propio sindicato a dónde y a quién y cómo se tenían que dirigir porque no había protocolos. Pero a mayores, por ejemplo, en la generalidad de la comunidad autónoma del noreste de España, en Cataluña, resulta que no tienen un departamento en el que den estadísticas de los profesores que han sido agredidos. Esto está pasando en España. Como decía antes muy bien Gabriel, no es que ya las distintas comunidades autónomas en reinos de Taifas, en los que hay algunos que solamente estudian los ríos que están dentro de la propia comunidad, o sea, el río empieza y acaba ahí. Es una cosa alucinante, pero bueno, es una degeneración constante que está dentro de una sociedad de la cual los padres, pues ya llega un momento que algunos están interiorizando un mensaje que además es político y no solamente español, sino intranacional, en el cual están inoculando que los hijos no son tuyos. Los hijos son del Estado y que tú tienes que plegarte a lo que el Estado quiera, de qué manera, no solamente los contenidos, que hasta ahí podía ser un poco un debate filosófico que hay Alberto, tú tendrías mucho más que ver que nosotros, pero evidentemente estamos hablando de temas de familia, de libertad y de futuro de tus propios hijos. O sea, es algo tremendo, pero es lo que está ocurriendo. Es que sí, que sí, que completamente. Es una cuestión de libertad y una cuestión también de dignidad familiar. Permítanme en cualquier caso que haga un pequeño cambio de tercio. Estamos hablando y vamos a seguir hablando de profesores que verdaderamente ya no pueden más. Les traemos una historia de un profesor de Barcelona, profesor de matemáticas. Por cierto, comentábamos en la pausa que esto de la autoridad también va por pueblos, que un profesor de matemáticas tiene más autoridad. Por ejemplo, aquí un profesor de música comentaba a Gabriela Araujo. Por aquí decíamos que eran las Marías, que recordábamos todos. Y en este caso, el profesor de matemáticas ya les digo que autoridad el pobre no tiene ninguna. Quería cumplir su sueño, era ingeniero en Volkswagen, lo dejó todo. Y bueno, el drama que se ha encontrado en Barcelona es de padre y muy señor mío. En cualquier caso, y antes de retomar esta historia, hay de un lado y de otro. A veces hay profesores, igual que decía María Remedios que hay madres que no tendrían que llamarse madres, sin narcisismo, ¿no? También hay profesores que no deberían serlo. Miren, ¿pueden hacer tanto daño las palabras de un profesor? Para muestra, valga un botón. Les traemos un audio. Vamos a contextualizar. Una madre busca una profesora de refuerzo para extraescolares, para su hija. Bueno, pues la contrata verbalmente, pues venga, durante una semana o 15 días, no recuerdo exactamente. Pero empiezan las clases el primer día, la verdad es que es todo un desastre. Parece que hay algún problema con el ordenador. Bueno, total, que ese día la niña no da clase. Pero la madre, de todas formas, pues bueno, le paga a la profesora. La respuesta de la profesora es que quería que le pagara la semana completa. Bueno, de lo que en principio eran unas disquisiciones meramente económicas, manda un mensaje la profesora, la madre, que yo verdaderamente no me siento capaz de poner esas palabras gruesas en mis labios y tampoco quiero que las escuchen ustedes. Una cosa tremenda, pero es que también manda un mensaje a la hija, ojo, reenviándole, perdón, reenviándole un lesivo mensaje donde está poniendo a su madre de hoja perejil, llamándola de todo. O sea, el oficio más antiguo del mundo, vamos, esto es una caricia en el lomo comparado con lo que decía esta interfecta. Ahora, escuchen por favor, ¿cómo se dirige, qué clase de audio manda una persona que se hace llamar profesora y que es contratada como profesora de refuerzo a una niña con quien ha tenido un problema con la madre? Un problema económico. Escuchen por favor. Es que van a flipar. Este mensajito me lo manda tu madre a la hora que pone ahí, a las 12 minutos de la noche. Y como tu madre es una ramera, y por lo visto tu familia son topos sinvergüenzas, porque esto no es normal lo que acabo de ver, pues le mando esos cuatro audios para que disfrutes de tu madre y de tu familia. Quédate desde la cabeza lo del cirujano que no va a darse una escoba. Hasta nunca. Y cómprate una tabla o un ordenador que valga para algo, que eres una inútil. Brutal, ¿no? Bueno, sí, José, este es un caso que me ha llegado a mí como perito. Hemos tenido que, lógicamente, anonimizar, distorsionar esa voz de la profesora. Yo, sinceramente, cuando me relata la madre la cuestión, digo, no puede ser. No, 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 lo mismo que pensé yo. Entonces yo digo, no puede ser que una profesora le haya dicho todo lo que haya dicho. Pero cuando recibo estos mensajes de audio, sinceramente no me lo podía creer, porque además tengo que hacer ahora el informe, transcribir todas estas barbaridades, que esto es lo otro también, ¿no? Esto no es nada. O sea, la transcripción de las barbaridades es en el otro. Efectivamente, pero lo especialmente grave de este caso es que la profesora se dirige a la menor, que tiene 13 años, una niña con 13 años, y realmente es completamente exagerado, porque realmente lo que pasó ahí es que se apalabró durante la semana esa clase de refuerzo. Eso resulta que, porque la profesora tenía el tema del vídeo con muy alta definición, se entrecortaba la comunicación. La niña tenía una tablet buena, tenía un iPad, quiero decir que es un artilugio realmente caro y de los mejores que hay además. Y bueno, se entrecortaba por ese intercambio, pues estaba con muy alta definición, porque la profesora quería proyectarle en pantalla algunos apuntes. Entonces, como la niña no veía, o sea, voy a subir la resolución de la cámara. ¿Qué pasó? Que, bueno, que se entrecortaba. Como era imposible la comunicación, pues lo que ha pasado es, bueno, y encima la profesora estaba como muy nerviosa por esta cuestión, ¿no? Pues la niña ha dicho, oye, pues déjalo ahí porque no entiendo lo que me está diciendo, vamos a dejarlo ahí. Oye, la mamá viendo el panorama y como ya la profesora también se estaba dirigiendo con palabras bastante gruesas a la niña ante este episodio, le hablaba muy mal, oye, pero es que conecta esto bien, o sea, era como muy así. Se le veía venir, ¿no? Claro, entonces ha dicho la mamá, bien, mira, no pasa nada, te pagamos las tres horas, porque no llegamos ni a una hora, te pagamos las tres horas y listo. Hasta que hemos llegado. Ya, hasta que hemos llegado. Y a partir de ese momento lo que ha recibido la madre en el audio es gravísimo, porque le comentaba hasta la foto del WhatsApp que tenía, que parecía una fulana, en fin, y lo grave, como dijo María José, es haberse puesto en contacto directamente con la niña, con estos insultos, que esto sí es un delito y es muy grave. Recuerdanos qué edad tiene la menor, grosso modo. La menor tiene 13 años y además está en tratamiento psicológico, porque lo que decía Javier antes, cuando hay un acoso de estas características y los cuatro audios que confiesa la profesora haberle enviado son de un nivel realmente escandaloso. Yo, sinceramente, que nosotros estamos normalmente con casos graves, ¿verdad?, de acoso, de insultos, incluso hasta de asesinatos. Sabemos y accedemos en el terminal móvil todo ese tipo de contenidos. Cuando he visto realmente este me ha escandalizado, sinceramente. Sí, sí, no me extraña, te agradecemos muchísimo que hayas contado con nosotros, porque me parecía un ejemplo soberbio, ¿no?, de qué es lo que no se puede hacer, ¿no? Una pregunta, ¿es profesora particular o es una docente pública? Es una profesora particular, ex docente pública, con la máxima puntuación en la plataforma educativa. Era la mejor, la con mejor puntuación. Te lo preguntaba porque, mira, que yo sí que lo que voy a decir, hay una parte del funcionariado que no va a gustar, lo cual me encanta, Pero me gustará a mí. Seguramente. Cuidado, que los funcionarios somos cosas serias. Un momento, que Alfredo, un momento. No me va a gustar tanto, ¿eh? Ahí estamos. Los que somos firmes defensores del funcionario de carrera, que es una de las profesiones más difíciles que hay, entre otras cosas porque te obliga a servir a tu pueblo y a tu patria y no te permite ser millonario, como otros, y que tienes una capacidad de limitaciones y de incompatibilidades tremendas. Hasta aquí, de acuerdo. Y siempre, y siempre tienes que estar actualizándote, además de forma obligada, porque si no puedes tener serios problemas legales, me pongo en la piel de un médico cirujano que normalmente está actualizándose, o de un médico de cabecera, o de un ingeniero técnico, o de un juez que no vea las normas. Es decir, son profesiones muy duras y muy poco pagadas. Pero no es menos cierto que hay que reconocer que hay una serie de profesiones en las cuales cada equis tiempo hay que pasar unos tésico-técnicos y unos psicológicos y psiquiatras. O sea, que esta persona, que esta persona que ha escuchado esa barbaridad, que hemos escuchado todos, pueda ejercer la docencia, mete miedo. Y que sea la mejor puntuada. Vamos a ver, oiga, todos cometemos errores. Es cierto que además la docencia, los que la conocemos un poco, sabemos que es de las más estresantes. Hay gente que no lo sabe, ¿eh? Pero si están ahí con 20 niños, cuidado, cuidado, que eso es lo más estresante. Pero menudas vacaciones, ¿eh? Bueno, yo invito a muchísima gente al tema de las vacaciones a estar ahora, que no son dos meses como antes, ni muchísimo menos. Era una ironía, ¿eh? Bueno, ya, pero por si acaso. No, pero es bueno que se sepa. No, pero es bueno que se sepa, ¿no? Es decir, el que tiene dos meses, que trabaja nada más que tres días a la semana, no es cierto, tienen clausos, bueno, además tiene una cantidad de trabajo burocrático, administrativo, que no vale para nada, que no vale para nada, pero a lo que voy. Yo creo que hay profesiones, las fuerzas de seguridad, jueces, personas que están muy relacionadas con el día a día, las que trabajan en residencias de hacianos, por ejemplo, toda esa gente tiene que tener un control de la administración serio, riguroso y muy escrupuloso y además tajante. O sea, esta persona no puede dar clases en ningún sitio, pero ni en el ámbito privado. Pero bueno, así estamos. Es que decirle a una niña lerda y que se olvide de su sueño de ser cirujana y que vaya cogiendo la escoba es realmente grave, de verdad. ¿Cómo puede impactar? Es una psicópata, no es una profesora. Es una psicópata. Es una psicópata. Pero está en una plataforma. Que daba clase. Pero está en una plataforma. ¿Qué es eso de una plataforma? Y tiene una puntuación máxima. Y esto naturalmente, en el mundo de las opiniones, pues naturalmente es una trampa para muchos padres, que pueden caer en la misma trampa, que ven, ah, pues mira, la mejor puntuación, pues venga, para mis niños. Y miren ustedes, o sea, se llevan el monstruo a casa. El repunte de las actitudes agresivas y la indisciplina crispa, como les decíamos, el clima de las aulas. Un padre, dice un profesor, me espera al salir de clase, me insulta, me agarra del brazo y me zarandea con violencia. Los alumnos me graban a escondidas con el móvil y luego retocan las imágenes con motivos denigrantes y luego las difunden en las redes. Son dos de los testimonios reales de profesores de Murcia, recogidos por el defensor del profesor del sindicato AMPE, que revelan que el clima de agresividad e indisciplina se ha tensionado en las aulas. Hemos puesto un ejemplo de esta región, pero desde luego podríamos también poner como ejemplo otros muchísimos lugares de España. Y luego están los padres que cogen por el cuello al profesor, entiéndase lo del cuello como una expresión andaluza mía, que soy muy exagerada, como ya saben todos ustedes, pero me entiendo en verdad, exclusivamente para que le suban la nota al tontolaba de su hijo. Y sí, sí, amenazan a los padres. No solamente el plan de estudios ofrece a nuestros jóvenes y a nuestros niños una formación miserable, sino que los tontolabas de los padres todavía están intentando que los profesores hagan lo que no tienen que hacer, que es puntuar como les parezca a los padres. Otro de los cambios del modelo educativo que venimos hablando en todo el programa, ¿verdad? Antes cuando el niño o el hijo sacaba mala nota, iban los padres, ¿cómo que no ha estudiado? Pues van para casa, te vas a quedar sin tele, no vas a salir. Ahora dicen los padres, ¿cómo que le ha puesto esta nota? ¿Usted quién es para tratar hacia mi hijo? En fin, este es el gran problema que hay. Y realmente... Y dile a un padre que su hijo es un zote. Exactamente. Dile a un padre que su hijo es un zote. Bueno, no hace falta llegar a ese extremo. Quiero decir... Sí, sí, a veces sí. Puede haber ahí un problema estructural de la familia. Ahora mismo también es cierto que estamos viendo estos tiempos tan vertiginosos en los cuales los padres no entienden que la escuela o el centro educativo es un complemento a la educación en el hogar. Es un complemento. No es... Se confunde el concepto educación con formación. Esto es. Lo que da la escuela es formación. La educación viene de casa. Efectivamente. Este es el tema. Y esta es la cuestión, ¿no? Que al fallar en el aspecto del hogar, toda esa parte que el menor se queda sin esa formación. ¿Por qué? Porque se le da el móvil, el niño se queda en la habitación con el móvil y no molesta, ¿no? Y este es el gran problema que hay. Y este es el modelo que hay que cambiar desde las propias familias. Pues en estas estadísticas que anteriormente Javier Rodrigo también ha compartido con nosotros, estaba viendo el defensor del profesor, estoy con datos de 2023. 23, fíjense, la queja mayoritaria fueron los problemas con la administración, bueno, 33%, no es materia nuestra, seguido de las falsas acusaciones por parte de madres y padres, 25%, falta de respeto de estudiantes, 22%, y los problemas para dar clase, 21%, que hay detrás de problemas para dar clase. Tal cual. Permíteme, simplemente, a ver, tenemos que ir a la casuística. Los casos son los que nos ilustran la situación en la que estamos, ¿no? Yo tengo un caso específico, un profesor de música de Fuengirola, que lo que se queja es de falta de autoridad, imagínate lo que estamos hablando, ¿no? De profesor de matemáticas, que es una materia troncal con una materia de música que es accesoria y que nadie respeta, y bueno, la clase realmente, este hombre ha estado muy mal, muy mal por esa falta de respeto. Pero el caso que le ha pasado más grave y por el motivo que se ha prejubilado es que ha suspendido a una niña en un examen que no estudiaba absolutamente nada y la niña la denunció a este profesor, cuidado con lo que voy a decir, porque dice que le estaban mirando los pechos. Dios mío. Y en la reunión con el director y el profesor, el director le aconsejó, le dice, apruébala porque vas a tener aquí un problemón. Y la aprobó. ¿Para qué? Se retirara la niña la denuncia. 12 años, ¿eh? Porque se mete en un problemón. Efectivamente. Esto está pasando, amigos, está pasando y es muy, muy grave. Y este hombre, lógicamente este profesor, se ha prejubilado, digamos, muy mal porque perdiendo estos últimos años que podía cotizar, se ha jubilado con una petición mínima a costa de perder. A pasar por esa circunstancia. A aguantar más años en este... Qué horror las denuncias falsas. Madres que denuncian a los padres de sus hijos, padres que denuncian falsamente a profesores, alumnos que denuncian falsamente a sus compañeros, es absolutamente lamentable. Antes de despedirnos, permítanme darles un nuevo título. Ya está tomando nota Javier Rodrigo. Le gusta más un libro que a un tonto una gorra cuadros. Un maestro en tiempos de Felipe II, Juan López de Hoyos. Y recordamos Espejo de Príncipe y Avisos a Princesas, que no puede gustarme más el título. Y les quiero recordar que es un libro de educación en el siglo XVI, escrito por nuestro invitado. Alfredo Alvar, que hoy se ha estrenado con nosotros y que yo espero que repita. Con mucho gusto y cuando sea necesario. Bien, gracias Alfredo. Gracias. Espero que hayas disfrutado. Encantado de haber compartido mesa con todos ustedes, con todos nosotros. Gracias, querido Gabriel Araujo. Gracias por estar con nosotros. Y Javier Rodrigo, como siempre. Un placer. Gracias por estar aquí. Y a ustedes, que son la razón de nuestro trabajo. Nos vamos, pero como Alfredo Alvar empezó diciendo que, ostras, no les dejaba dormir, vale, es verdad. Puede ser que los que les cuento les provoquen pesadillas. Pero ahora luego yo compenso, porque les llevo a un lugar mágico, al corazón de la Costa del Sol. Les voy a hacer soñar. Les llevo al Hotel Las Dunas, un lugar mágico, en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados, de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas, que es el Tante Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Señoras, señores, buenas noches a todos. Disfruten del resto de la noche. Nos encontramos la próxima semana, el lunes. Que disfruten. Gracias. 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 Gracias.